Te vamos a hablar de la Mancomunidad Tierras de Medina y más concretamente de la Mancomunidad porque hace unos días se ha adherido a las entidades colaboradoras del proyecto de rutas napoleónicas Napotec y que el mejor que Fernando Vidal que es agente de desarrollo técnico y de empleo de la Mancomunidad para que nos cuente bueno pues cómo se ha llevado a cabo toda esta adhesión. Señor Vidal buenas noches. Muy buenas noches Javier. Bueno yo sé que usted está muy vinculado con todo lo que tiene que ver con las recreaciones históricas y ha dicho bueno vamos a sumarnos más a Napoleón. Bueno pues la verdad es que pues también oye pues por qué no además es algo que te gusta es un hobby y la verdad es que es algo muy bonito muy educativo y es algo pues que puede venir muy bien pues no sólo pues para nuestras localidades sino también pues para nuestros habitantes para las empresas y porque yo creo que es algo que puede funcionar en nuestra comarca y algo que bueno pues estamos viendo siempre estos años atrás lo que ha sido la semana renacentista pues el tema de las recreaciones napoleónicas puede llegar a ser en algún sitio en alguna población algo así o sea que yo creo que puede ser algo muy productivo. Y decías que cómo habíamos visto la idea pues lo habíamos visto porque la ruta del vino de rueda la gerente Cristina pues nos había comentado pues que había salido a nivel europeo bueno pues este proyecto. Entonces claro nosotros al ver el proyecto pues evidentemente pues nos gustó es un proyecto bonito es un proyecto que aún además bueno pues diferentes países de Europa evidentemente pues el tema de esta la época no sólo se circunscribía a España sino que fue algo a nivel europeo y es algo que también nos une por la historia por la historia que hubo y tal. Entonces bueno pues es un proyecto que tiene que ver pues entre Francia, España, Bélgica, Europa, perdón, Bruselas, Portugal. Entonces es algo muy bonito que nos une a los europeos a través de la historia. La historia muchas veces nos hace ver pues diferentes personajes, diferentes momentos, diferentes épocas que se vivieron y que se dieron lugar. Entonces yo creo que potenciar en las localidades nuestras de la Mancomunidad de Tierras de Medina pues los acontecimientos, los guerrilleros, las acciones que hubo y todas las iniciativas que se podrían desarrollar en nuestra zona pues yo creo que es algo que puede ser muy importante de cara a irlo desarrollando a partir de ahora más. De los 31 municipios que forman la Mancomunidad seguramente que no todos tienen una vinculación 100%, ¿no? Pero ¿cuáles son los más representativos? Porque me imagino que a lo mejor Medina del Campo, ¿no? Pues sí, Medina del Campo pues evidentemente ha sido la cabecera histórica de la tierra de Medina. Evidentemente pues desde que surgió la tierra de Medina allá por los siglos XI, XII, XIII, pues Medina ha sido evidentemente el pilar fundamental de nuestra tierra, ¿no? Y como no puede ser de otra manera pues en Medina se han dado lugar pues diferentes acciones, diferentes actividades y claro pues ha sido un poco la clave de toda la comarca. Pero no nos podemos olvidar de otra serie de municipios, por más grandes o más pequeños nos da igual porque en todos ha pasado algo. Por ejemplo en Rueda ha habido una de las primeras batallas de caballería que hubo en la península ibérica se dio en Rueda, por ejemplo. Y es algo que también tenemos que contar porque muchas veces cuando buceamos en los libros de historia nos damos cuenta de cosas que igual no nos habríamos pensado que podrían pasar aquí. Fíjate, hoy estamos en el siglo XXI pero es que por aquí hace no tantos años, estamos hablando del siglo XIX, pues hubo una guarnición de varios miles de dragones franceses acampados aquí en el cuartel Marqués de la Ensenada. Con lo cual quiero decir que por toda esta comarca pues han pasado miles y miles de soldados franceses, portugueses, ingleses, evidentemente españoles. O sea, han pasado cuerpos de ejército por todas nuestras tierras cuando acabó la batalla de Arapiles y se fueron viniendo hacia toda esta zona pues con Wellington que pasó cerca de aquí, diferentes batallas que ha habido aquí. La batalla, por ejemplo, más importante que ha habido en esta zona pues puede ser la batalla de Medina, la batalla de Carpio. Es una batalla que comienza aquí y que va hasta Carpio y que se enfrentan pues varios cuerpos de ejército y que tiene, bueno, pues varias repercusiones en los municipios de nuestra comarca. Por ejemplo, pues se voló la iglesia de Carpio. O sea, que quiero decir que sí que hay muchísimas cosas que imbrican la historia, la cultura y nuestras tradiciones porque al fin y al cabo son hechos que pasaron no hace tanto tiempo. Sí, es verdad que ya han pasado más de 200 años, pero todavía hay gente que recuerda cuando los franceses pasaron por aquí y que hubo acciones, pues por ejemplo, pues en Rubí, en Ataquines, en Pozal de Gallinas, en Pozaldez. O sea, que es que estamos hablando que prácticamente en todos pasó algo o igual no algo importante en todos ellos, ¿no? Pero sí hubo también, evidentemente, personajes históricos muy concretos que eran de aquí, de esta zona y que fueron conocidos a nivel internacional. Tenemos imágenes, imágenes precisamente que nos ha facilitado Fernando Vidal. Cuéntanos un poco, ¿qué estamos viendo, Fernando? Pues estamos viendo el vídeo promocional de este proyecto europeo de Narpoztek, donde explican un poco, bueno, pues diferentes iniciativas que se pueden ir desarrollando, evidentemente, pues porque es un itinerario cultural importantísimo para lo que es nuestra Castilla y León. Estamos hablando de un presupuesto, de un proyecto que engloba, pues habrá varias regiones europeas a través del proyecto Interreg, a través de la Junta de Castilla y León y Portugal. Entonces, bueno, pues ha habido muchas reuniones, ha habido exposiciones y ahí vemos diferentes temas de la época, como era evidentemente la ropa militar, que era la que en aquella época más vistosa puede ser. Se habla, por ejemplo, dentro de los recreacionistas que los uniformes de la época napoleónica son las más bonitos de todas las épocas de la historia de la uniformología. Con lo cual, bueno, pues ahí vemos diferentes charlas, exposiciones, actividades que ha ido desarrollando esta iniciativa. Vemos a unos compañeros de Almeida, que son conocidos nuestros también, porque nosotros participamos también a nivel personal en recreaciones con ellos. Y entonces ahí vemos, bueno, pues a diferentes socios que han ido desarrollando este proyecto de Napoctep, a los cuales nosotros nos hemos ido incluyendo como entidad colaboradora. Si bien, tengo que decir, Javier, que ha habido varios ayuntamientos de nuestra comarca, por ejemplo, pues Alaejos, Pozaldez, Medina del Campo, que se han adherido durante estos días atrás, pues a este proyecto también como entidad colaboradora. Entonces, bueno, pues ahí vemos que es algo que tiene que ver con la figura de Napoleón y que las tropas de Napoleón estuvieron por toda la península ibérica y por toda esta zona nuestra. Con lo cual, bueno, pues vemos ahí que desarrollar la cultura, el turismo y todo este tipo de iniciativos es base fundamental de este proyecto. Y nosotros de esta manera nos quedemos entrar ahí porque tenemos mucha cultura, tenemos mucho patrimonio, tenemos personajes, tenemos acciones, tenemos batallas y podemos desarrollar diferentes iniciativas. ¿A qué se compromete la Mancomunidad formando parte de Napoctep? Pues la Mancomunidad Tierras de Medina se compromete a trabajar en este proyecto, a desarrollar iniciativas, apoyar iniciativas que hagan otros socios o entidades colaboradoras y a potenciar que haya iniciativas de estos siglos en nuestros pueblos. Desarrollaremos el conocimiento de personajes, de batallas, de acciones, de cosas que pasaron en los pueblos nuestros, porque ya te digo, Javier, que en todos y cada uno pasó algo. Pasaron por ahí las tropas, hubo anécdotas bastante curiosas. Por ejemplo, me acuerdo de que hubo una acción de las tropas francesas con vecinos de San Vicente del Palacio y con vecinos de Ataquines y achacaron la acción a vecinos de Rubí de Bracamonte. Ha habido también hechos muy luctuosos. Evidentemente no eran épocas fáciles. Ha habido, por ejemplo, el hundimiento de la iglesia de Carpio. En Castrejón de Trabancos hubo bastante problema con la población local. De hecho, tuvieron que huir porque las tropas entraron a saco en lo que es la población de toda esa zona de Castrejón de Trabancos, Torrecilla de la Orden, en siete iglesias de Trabancos, porque evidentemente a veces las tropas no entraban bien. Quiero decir que entraban un poco a rapiñar. Hoy tenemos que potenciar la cultura europea, tenemos que juntarnos todos los pueblos de Europa para recordar estas épocas y no volver a hacer o no volver a llegar a temas bélicos. Entonces, es bueno recordar lo que nosotros hemos vivido, lo que hemos sido, lo que somos y nuestra historia, pero evidentemente para imbricarnos todos juntos en no volver a tener estas cosas en nuestras tierras. Yo creo que las bases del proyecto son bastante amplias. ¿La primera actividad para cómo está prevista que se lleva a cabo? Sí, pues ahora mismo estamos haciendo una copia de documentación que yo creo que es bastante bueno porque tenemos que hacer ahí una base de datos de todo lo que tenemos en la comarca. Estamos conociendo todo lo que hay y todos los personajes que hubo en la zona. Hubo, ya te digo, varios guerrilleros. Un guerrillero fundamental de nuestra zona fue Jerónimo de Saornil, que nació aquí en la localidad de Pozal de Gallinas, que en Pozal de Gallinas es muy conocido, evidentemente, a nivel local, pero en aquella época no salía, evidentemente, a los medios de comunicación, como puede ser hoy las televisiones locales, evidentemente, o las televisiones nacionales, pero en aquella época salía en los periódicos de época y era mundialmente conocido. De hecho, Wellington, que fue un importante personaje a nivel internacional, tuvo un detalle regalándole unas pistolas a Jerónimo de Saornil porque tuvo una acción fundamental en la guerra de la independencia. Con lo cual, quiero decirte que, Javier, que hay personajes, hay batallas, hay acciones, hay monumentos de la zona, como por ejemplo el cuartel Márquez de la Ensenada, las iglesias de Carpio, de Castrejón, que tienen que ver directamente con sucesos acaecidos en estas épocas. Hay una época del año en la que se puede llevar a cabo las representaciones, digo esto porque, por ejemplo, si hablamos de Carlos V, nos tenemos que ir a la primera semana de noviembre, último de octubre, y vemos que, por ejemplo, Valdestillas se celebra, Mojados, Medina, la época que nos estamos hablando de Napoleón, ¿en algún momento del año o durante los 365 días? Pues es que, en muchos casos, la verdad, Javier, es que no nos podemos centrar solo en el verano, si bien es verdad que, por ejemplo, las tropas se movían mucho más en primavera, verano, otoño, y al invierno se quedaba un poco como de guardar las tropas en los cuarteles de invierno, que se llamaba, pero sí que es verdad que hay acontecimientos, personajes y patrimonio durante prácticamente todo el año, y hay sucesos durante muchísimas partes del año que tuvieron que ver en Nava del Rey, Pozaldez y en diferentes municipios de la comarca, ya te digo, porque es que el movimiento de las tropas así lo hizo, las actividades o acciones o iniciativas que hubo, pues así y tal, entonces ya te digo que hay muchísimas cosas durante muchas partes del año. ¿Veremos uniformes de Napoleón en nuestra comarca o no? Desde luego, eso desde luego, vamos, eso seguro, de hecho, bueno, pues hay grupos de recreación histórica que tienen participantes de aquí, de Medina del Campo, que van a estar encantados con esto, a nivel personal, porque seguro me lo vas a preguntar, pues también, evidentemente, pero sí que es verdad que sí, que va a haber uniformes, va a haber recreadores, va a haber charlas, va a haber exposiciones, va a haber iniciativas de los ayuntamientos y va a haber muchísimas cosas que podemos ir desarrollando en un principio a través de redes sociales, porque ahora mismo estamos con el tema del COVID y es un tema complicado, pero seguro que vamos a ir adaptándonos a lo que nos vaya dejando las circunstancias del momento, pero sí que estamos hablando de poder hacer alguna iniciativa, de hecho, cuando Rueda estaba mirando lo de ser capital europea del vino, estuvimos mirando lo de hacer una recreación histórica en Rueda de este tema, porque hay documentos que hablan de los soldados franceses por la villa de Rueda que bajaron a las bodegas y evidentemente te puedes imaginar lo que pasó, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay muchos documentos, se sabe, pues evidentemente, el archivo de aquí de Medina del Campo tiene, hay muchísimos datos de todo el paso de las tropas por esta zona, por Medina del Campo, se sabe incluso que los ayuntamientos, los consejos tenían que aportar una serie de comida a la tropa que venía, porque es que, vamos, las tropas así lo exigían a los ayuntamientos, con lo cual, en aquella época no existían los grandes supermercados o las grandes superficies y eran los consejos los que tenían que abastecer a las tropas en muchos de los casos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fue así y así lo tenemos que contar, evidentemente. Yo me imagino que es un ocio, económicamente hablando, pues algo caro, ¿no? Porque todo lo que yo conozco a Fernando Vidal, que tiene un traje de, en este caso, del tercio, de lo que es todo el de Mondragón, que todo ello vale un dinero, lo que es el traje y todo además lo que son, bueno, pues todo lo que lleva así, ¿no? Envuelve al personaje. Me imagino que pasará igual con el tema de Napoleón, encima antes contabas que es de los trajes más, no sé si lujosos, pero más bonitos, ¿no? Que había de época, ¿no? Sí, sí, ya te digo que en la neofarmología de trajes militares, por ejemplo, puede ser esta época de la más variada y variopinta. Es que nosotros, por ejemplo, cuando vamos a recreaciones internacionales, te encuentras con una cantidad de coloridos, de banderas, de, bueno, espectacular. Es algo precioso, algo digno de ver y yo creo y quiero que aquí lo veamos en nuestras tierras porque tenemos, tenemos una base, o sea, no es que se nos ocurra y, oye, se nos ha encendido la bombilla y tal. No, tenemos una base fundamental de que aquí han pasado cosas importantes. Hay una medalla de Medina del Campo en honor a los que participaron en la batalla de Medina, Carpio. O sea, que quiero decir que tenemos cosas muy características y que igual no conocemos, pero que nosotros queremos, a partir de ahora, dar a conocer. Y si es a través de este proyecto, bienvenido sea, pero la verdad es que tenemos ahí, lo que dices tú, una cantidad y calidad. Como bien decías, pues sí, son uniformes que en este caso, pues son complicados. Hay gente especializada que los hace y, evidentemente, por las telas que se utilizan, telas prácticamente similares a las que podía haber en aquella época, pues tienen también su coste adicional. Pero cuando tú, por ejemplo, eres un fan o un forofo de un equipo de fútbol o tienes un hobby de las motos o de los coches o de lo que sea de cada uno, pues cada uno, evidentemente, invierte en lo que le gusta. Entonces, bueno, nosotros vamos a recreaciones históricas, participamos en ellas, nos gusta. Si ahora nos podemos traer aquí alguna, va a ser genial porque la gente lo va a ver in situ y es lo mejor. Pero, claro, evidentemente, también estamos hablando de que en aquella época los soldados tenían armas y tú tienes que tener tu arma propia. Claro, ya simplemente lo que es el arma propia, que son armas de verdad. No estamos hablando aquí de un arma de disfraz, ¿no? Son armas de verdad que disparan pólvora real y que tienen que estar en... Tienen que tener su vida de pertenencia, tienen que estar dadas de alta en el ministerio, tienen que estar controladas por la Guardia Civil y por los... O sea, que quiero decir que tienen su coste. Evidentemente, estamos hablando de un coste de cada arma, pues ya no fácil de... O sea, que ya tiene un coste... Yo me imagino con los vecinos de Medina, de nuestra comarca, ¿no? Cuando llegue el mes de febrero o marzo, abril, y vean a Fernando Vidal vestido de Napoleón, ¿no? De la tropa de Napoleón. Y llegue el 15 de agosto y te vean del tercio, ¿no? De Cristal de Madragón, ¿no? Bueno, hacemos un poco de todo en lo que nos gusta y, sobre todo, participar en actividades de Medina, de la comarca y fomentar actividades de la zona. Yo sé, Fernando, discúlpame, porque tú vas a llevar celosamente, celosamente, bueno, pues como si de época se tratase todo lo que es la vestimenta, ¿eh? Todos los detalles, yo me imagino, conociendo a la zona novedad, pues que van a ser todos de una realidad tremenda, ¿no? No, la verdad es que, como pertenecemos a varios grupos de recreación histórica y luego, bueno, pues se sigue un rigor histórico dentro de estos grupos, pues la verdad es que es bonito también no disfrazarse ahí de carnaval, como digo yo, sino ir con un rigor y que tú veas a una persona y digas, oye, pues mira, es que iban así, oye, que... y los voluntarios de Valladolid, pues iban vestidos de esta manera y los tiradores de Castilla, pues iban de esta otra y el ejército francés, pues iba de tal manera, los granaderos iban de una forma, la caballería de otra, pero quiero decir que es bonito ver también la variedad, no eran, por ejemplo, los franceses no iban todos vestidos iguales, los españoles ni mucho menos, para qué decir de los ingleses o los portugueses, entonces quiero decir que es algo también muy bonito y que seguro que si va a haber recreaciones aquí, van a ver los uniformes que van a ser muy llamativos. Me imagino que esto está ahora mismo muy verde, está creciendo poquito a poco, ¿cuándo veremos ya en realidad, bueno, pues desfiles y demás? ¿Cuándo veremos? Ahora estamos sembrando, como tú has dicho, estamos poniendo la semilla y en unos meses y luego también dependemos del tema del COVID, claro, ahora mismo está todo parado, el tema de las recreaciones está todo parado, ojalá, ojalá para... yo creo que este año en recreaciones y tal, si podremos hacer cosas de alguna manera, vamos a ver cómo se puede hacer, dónde podemos desarrollar y seguro que vamos a estar ahí y si no a través de redes sociales, haciendo cosas en pueblos o haciendo cosas en la calle, pero con todas las medidas de seguridad del COVID, claro. Pero vamos a intentar mover gente que pueda participar en estas cosas, claro. Pues vamos precisamente a terminar y vamos a ver el vídeo que antes hemos visto, que es un vídeo informativo, ¿no? Es un vídeo informativo de la Asociación Napotec, donde, bueno, pues se puede ver, pues diferentes acciones de lo que la Asociación está desarrollando y ha desarrollado, pues a lo largo de su vida, con lo cual yo creo que nuestra idea es, pues seguir dándole en nuestra zona, pues una vistosidad, pues a todo este tipo de cosas, aprovechar también el tema cultural, el tema turístico y que pueda ser bueno, pues para toda nuestra comarca. Pues cuando tengamos más información estaremos en contacto. Gracias Fernando, buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.